¿Qué tal amigos agricultores? Isaosa y Agromet siguen colaborando para brindarles ustedes cuáles son las perspectivas que se esperan en cuanto a las condiciones atmosféricas durante el mes de octubre? ¿Qué sucederá en el ambiente meteorológico? Como es sabido, el mes de octubre prácticamente marca ya el fin de la temporada de lluvia en gran parte del territorio del país. Sin embargo, es un mes en que todavía está la temporada ciclónica en ambos océanos que afectan a la República Mexicana, el Atlántico y el Pacífico y que se extiende esta temporada ciclónica hasta el 30 de noviembre. Por lo tanto, los ciclones tropicales que se pueden formar en el mes de octubre afectarían los escenarios de pronóstico que le vamos a mostrar si se aproximan a las costas del país. Quiere decir que el escenario nos está mostrando una perspectiva para este mes, pero los ciclones tropicales que no están contemplados, que no se pueden pronosticar con esa antelación, pueden provocar que esos escenarios cambien algo en cuanto a la precipitación principalmente. Pero vamos a ver, vamos a ver qué tenemos en general en todo lo que es el ambiente atmosférico de la región. Sigue la niña, la niña sigue. Pensábamos ya que la niña iba a declinar o hacerse más débil en el mes de septiembre. No sucedió así. Todavía sigue la niña fortalecida entre débil a moderada en el Océano Pacífico. Quiere esto decir, las aguas del Pacífico tropical todavía tienen temperaturas por debajo de los promedios históricos. Y el pronóstico de la niña para los próximos meses se los muestro a continuación. Como ustedes pueden observar, la niña va a continuar sobre todo durante el mes de octubre, noviembre, diciembre y parte de enero. Ya para el mes de enero, prácticamente vamos a entrar en un periodo de neutralidad. Y eso acomodaría un poco más hacia los promedios históricos. El año próximo, las variables meteorológicas, como es el caso de la temperatura y de la precipitación. Mientras tanto, vamos a tener en el mes de octubre algunas irregularidades en la precipitación. Pero vayamos ahora a la región 1 de Isaosa, que comprende los estados del noroeste y parte del estado grande, Chihuahua. Aquí podemos observar que prácticamente los modelos de pronóstico nos indican que las lluvias van a estar por debajo de la media histórica en muchas zonas, principalmente en Chihuahua, en Sonora, en parte del norte de Sinaloa y en algunos puntos de la península de Baja California, sobre todo el estado de Baja California Sur. En general, esa es la perspectiva para esta región. La región 2, que ha sido tan golpeada por la sequía durante todo este año, pues lamentablemente esta región va a continuar con valores de precipitación por debajo de la media. Quiere decir, el estado de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, van a tener valores de precipitación durante el mes de octubre por debajo de la media histórica. La región 3, que corresponde a Jalisco y los estados colindantes. Aquí no va a ser tan severo. Aquí ya prácticamente en octubre, a partir del día 15, más o menos dos días, concluye la temporada de lluvia. Sin embargo, prácticamente en los estados, el déficit de lluvia va a ser mínimo, poquito por debajo de la media histórica. Y en Jalisco, la franja costera sí va a mantener algunos valores cercanos a la media, incluso un poco por encima, muy poco. Y eso depende también de que los ciclones tropicales que se van, pueden manifestar en el mes de octubre, pudieran cambiar este panorama. Pero en realidad no es tan drástico. La región 4, que corresponde a los estados de centro oriente. Ahí podemos ver que el déficit de lluvia va a estar marcado, incluso un poco más hacia el sureste. La marca, o sea, el déficit de lluvia va a ser todavía más severo. En este caso, los estados de Guerrero, también Oaxaca, van a tener muy poca precipitación. Repito, dependiendo de que algún ciclón tropical nos cambie este panorama. La región 5, que corresponde a la península de Yucatán, a Veracruz, a Tabasco, también va a tener algunos déficit de precipitación, sobre todo en Veracruz y en Tabasco. Y en cuanto a las temperaturas, como pueden apreciar, prácticamente las temperaturas estarán muy cercanas a la media en una gran parte de los estados, en aquellos estados donde la precipitación se va a mantener cercana a la media, como son los estados de centro occidente. Ahí la temperatura estará ligeramente por encima, muy poco. Prácticamente podemos decir que es la media. Sin embargo, los estados del norte, donde no va a llover o va a llover muy poco, ahí sí la temperatura estaría ligeramente arriba en algunos puntos y en otros se aproximarían, como es el caso de Sonora, ahí se aproximarían a un valor de 1 hasta 2 grados por encima de los valores históricos. Eso es lo que tenemos para el mes de octubre, un mes de transición de que ya termina prácticamente las condiciones de lluvia en gran parte del país y comienza el período seco. Y así, amigos, les sugiero que consulten el portafolio de Isaosa, que los va a ayudar mucho en sus futuras cosechas.